Vale, ¿quienes son? Tengo ni la mayoría, pero la música Álvaro, tienes un montón de ruedas cuando... Disparo en la cabeza ¿Se escucha? Ya, ya El enemigo menos Ateba, ateba, ateba Te cubro, activa La bomba ha sido activada Curema el fondo Venga ya, venga ya, vamos motivados Se puede, se puede, yo vengo motivado Vengo motivado a más no poder El cantile, men, lo echaron, lo echaron para que no entrara a la partida y terminó entrando con nosotros Luxury, en la próxima lo invitamos al cantile No marica, pero es que estábamos llenos, ¿no? ¿No te acuerdas que estaba el Chico y estaba el Draco? Y nosotros tres, equivale a cinco Ven, yo invité al Draco como veinte veces en otro Que reiniciara algo eso y ya fuese el problema Joder No dice, no habla, habla con la boca Medio, por ahí lo chines, por ahí lo chines medio, medio Luxury Álvaro, tienes más ahí Tirando por punto de B, está por ahí justo Dando la vuelta Buena Leo, buena Pues si por ahí la tienes Buena, buena Corta Vale, vale, se puede, tranquila cosa, se puede Hay que descontar Dale, cente ese, igual lo mueves y ya está Marica, voy a tratar de hacer el Draco, dony ¿No vamos a dejar el Draco afuera o por...? No, por esta mientras Por esta, por esta Dile La tienen en B Ay, lusuria, que todo hacer por ahí El, el que te espaldea, weón, hombre Sniper Sniper en punto de B Sniper en punto de B Lusuria deberá ver la rota para B, que nada más hay... ¿Lusuria no la jugamos? La ventana, Leo La ventana, Leo La ventana, Leo ¿Nos la jugamos o no, tú? Si, si, jueganse la en B, jueganse la en B, que el tiempo... Dale, entra por ahí, entra por ahí Atrás Joder, lo tiene atrás, men Es que no me haces caso, estoy diciendo que escucho a alguien acá, pero... Vamos, vamos, vamos Pero que también te quedas mucho campeando Marica, porque es que lo estaba escuchando ahí, weón, no podía avanzar así Cortalo, viste Bajo primero Vale, bajo el captile Vale, bajo el captile Ahí en lo que tú campeas, deja bajo el captile Ahí en lo que tú campeas, deja bajo el captile Channel switched User was moved out of you Channel switched Claro No, pollo Veinticinco segundos Sula Es que está espaldeando mucho Es que está espaldeando mucho Si, si, no, tranqui, tranqui, tranqui Es que están... Está espaldeando, hay que tener cuidado Tú, Álvaro, ten cuidado por atrás que te están espaldeando Yo le escudo acá atrás mejor, porque yo soy el que siempre... No cae Dale Dale ¿Quién viene atrás de mí haciendo ruido? Eh... Bueno, no hay nadie atrás de ti, no hay nadie Yo estoy cubriendo atacatorias Catile, Catile, lo tengo aquí Apenas asómelo tienes ahí, ¿lo viste? Si, si, mas son cuatro Nos metemos Si, vamos a meternos No, es que el Catile lo descuente Sando ustedes tiras de sana y yo le estoy cubriendo acá Álvaro, amigo, pero porque tiras un mozi, lo iba a descontar el Catile Álvaro, 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 ¿qué estás haciendo, amigo? O sea, vamos a... Vamos a... Vamos a entrar Ay, Dios mío Álvaro, amigo, pero piensa con la cabeza No, piensa con la cabeza, ¿no? Vamos a rusiar, no son cuatro No, no, sí, pero... No, sí, pero el Catile lo iba a descontar Trae Sniper, el Catile lo va a descontar Ya sabes, el mamen ya atrás de mí Ay, que lo descuento Descuéntalo, te cubro Ah, atrás de mí hay uno Ah, bien descontado, Tay Es dentro Tienen que entrar, esos no son unos pollo Mira como mueren Una madre Vale Cúbreme, cúbreme Un enemigo menos Aquí estamos un poco jodidos como trabaja el equipo La bomba ha sido activada Buena, buena, buena El radio ha ganado Me ha caído el andalete Eh, hay que comunicarnos aquí No tratar de cagarla Porque la estamos haciendo perder Exacto, y russiales Porque eran cos... No tienen granadas cuando no se ocupan Ni humo ni nada de eso Hay que tratar de descontar Son buenos No, no me acuerdo, eh No, no me acuerdo, no me acuerdo Sigan, trein, trein Sigan, trein, trein Sigan, trein Disparo en la cabeza Que que se hace La bomba ha sido activada Caos, tengo uno aquí Ventana El enemigo Slario ha ganado Venga se puede, vamos a con cabeza, con cabeza, esto va con cabeza Dale, dale B, dale B, dale B, dale B, dale B, dale B Dale B, yo chienes el primero, yo chienes el primero Dale, dale No creo que pueda entrar rápido B Vale, vas atrás Buena, buena, entra, entra el oro, ahí lo chienes Tienen punto de B, planteen B, Luxuria lo tienes en punto de B Cuidado, le estoy cuidando a la espalda Que cosa me avisan y bajo Vale, vale Dale, yo te aviso, yo te aviso Luxuria Tranquilo, tranquilo Te va por oscuro Te entra a puerta, ahí Katile, ahí justo ahí Buena, buena, buena La supo hacer muy bien, supo llevarla tranquilo Es que esto es tranquilo Y... Adelante, adelante, adelante Corta, corta y medio, corta y medio Tú Ay Ay, loco, no lo ríe Nada, no queda nada Tienes a uno en corta Entretelo Abajo también Rota, rota Uy Zulia Ha ganado Ven, se están mandando todos Es que todos van juntos y ninguno checa espalda Ninguno le checa espalda Larganme, larganme, voy a estar ahí Yo voy a campear, vean ustedes Ay, no, no me cubren Luxuria, cállate Cuidado que hay Ese, ese Ese, ese Manté, manté, maté a uno ahí, larganlo Tengo uno en ventana Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro La bomba ha sido activada, radio ha ganado Venga se puede Hay uno que esta abandonando, creo que es la segunda, ya no va a entrar Si alcanza a entrar 1B, 2B, 2B Avance corta Vamos, vamos, avancemos los dos Medio, medio, me comen el medio, tu el que va atrás de mi, medio Si lo ven, dale para ver, ven Tengo por aquí por medio Tenemos A, tenemos A Tenemos A, tenemos A Un enemigo menos Tengo A Les va corta Corta o larga, corta o larga, ojo corta o larga Vengan B, vengan B La bomba ha sido activada Se pensó que plantaron en punto de A Si, si, yo creo eso Caos, creo que es que te va a larga, eh Ah no, que está en corta Medio, medio, medio Tocado, medio Fue parada, creo Ah no, que está en corta Buena Gladio ha ganado Buena, buena, buena Vale, se puede, venga, 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 se puede Tiro para B Tiro para B Ahí me quedo, tengo Van por corta ahí, cuidado Que están por medio Están tirándome mucho medio Snatcher ¿Qué? 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 Ah, Luxury es una mierda jugándome Como equipo es no Ah, los tengo en medio ¡Aaah! ¡Ocuro, cero, cero! Corta, corta, corta Tocadísimo corta, se lo come Gladio ha ganado Buena, buena, vamos bien, vamos bien Venga, vuelvo a tirar para B, voy para B Álvaro, ¿es verdad que tengo 2 millones? ¿Cómo? ¿Tengo 2 millones de P? Medio millón Ya lo, ya lo gaste Larga, larga Corta, lo tengo aquí en... ¡Ay, casi! Corta y medio Medio, medio, medio Medio, medio Álvaro Álvaro Álvaro, Álvaro, te pasó al lado de ti Te lo diga Te lo diga ¿Qué te ha pasado al lado? ¿Qué te pasó al lado de ti? ¡Ah! Ya, estamos ganando, bolito Sí, 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 vamos haciendo bien las cosas Tranqui, tranqui Corta Me dejó tocadísimo Bueno, bueno Entró, entró Punto, 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 punto Buen, Álvaro Venga, se puede Buena, buena, buena Gladio ha ganado Ven, lo estamos haciendo muy bien, vamos muy bien Venga, se puede Vamos a seguir Posa, se tiró Disparo en la cabeza Duble asesinador de cabezas Reposa, esposa y larga Un enemigo menos Un enemigo menos Buena, buena Buena, buena Has ganado Ha salido bien la cosa, muy bien Muy buena, muy buena Mi casa Pero no Pero no 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 1,000 views